La tragedia enlutó la noche del viernes en el municipio cabecera de Pedernales con el repentino fallecimiento del maestro José Uri Sena, quien perdió la vida en un trágico accidente de tránsito mientras compartía con colegas en la terraza Eva Luis. El lamentable suceso tuvo lugar cuando el joven maestro salía del lugar en su pasola, la cual fue impactada por un vehículo militar que transitaba a alta velocidad. Testigos presenciales relataron la escena, describiendo el fuerte impacto que resultó en la muerte instantánea de Sena debido a los graves golpes sufridos. Tras el trágico accidente, el cuerpo del maestro Sena fue trasladado a la morgue del hospital Dr. Helio Fiallo, mientras cientos de personas se congregaron en el lugar, expresando su dolor y luto por la partida repentina de un educador querido en la comunidad. Las circunstancias específicas del accidente y la posible responsabilidad del conductor militar aún están bajo investigación. La comunidad educativa y la población local lamentan profundamente la pérdida de esta persona tan querida, y solo les queda recordarlo como un apasionado maestro cuyo legado deja una profunda huella en la comunidad pedernalense. Por otro lado, llegó a nuestra redacción un material audiovisual que expone la tensa situación que se vivió recientemente en una discoteca situada en Sosua, donde los presentes cambiaron el baile y las sanas costumbres por las acciones violentas, en un suceso el cual ocurrió por causas que se desconocen. Es posible apreciar a una multitud en un salón del establecimiento en cuestión, donde varios se agreden entre sí e incluso llegan a arrojar objetos de vidrio como botellas o vasos. En medio del incidente no se contó con presencia de autoridades que intervinieran, del mismo modo, se desconoce si hubo personas heridas o víctimas fatales. Esperemos que las autoridades estén tomando cartas en el asunto y el incidente no haya pasado a mayores. Dios quiera que, la paz del Señor llegue a cada hogar y que la cena y junte familiar no termine como esta fiesta, acontecida en la noche del sábado.